En el lugar, esas son las luces Y no se llamando, y no en el cielo, no tendría que llegar Y no en el cielo, no tendría que llegar Y no en el cielo, no tendría que llegar Y no en el cielo, no tendría que llegar Y no en el cielo, no tendría que llegar Y no en el cielo, no tendría que llegar Y no en el cielo, no tendría que llegar Y no en el cielo, no tendría que llegar Y no en el cielo, no tendría que llegar ¡Gracias! ¡Gracias!